Me daban ganas de hablar un poco de esto porque la verdad que merece la atención. Porque cuando un evento relacionado con el fútbol mete 90.000 personas en un estadio como el Camp Nou, algo han hecho bien. Cuando un evento relacionado con el fútbol acumula 4 millones de vistas por un espectáculo, pues algo están haciendo bien. Y la realidad es que la Kings League algo ha hecho bien. Han capturado la atención de los más jóvenes. Han unido dos mundos, el del fútbol y el de los personajes populares de las redes sociales para montar un espectáculo basado en una fórmula. El arrastre de millones de seguidores, de personas populares en plataformas de fácil acceso como las redes sociales y la popularidad de un deporte como el fútbol, el deporte más popular. Los millones de followers puestos a disposición del fútbol y una tensión arrastrada por la popularidad de los protagonistas. Hay algo que distinguir, eso sí. No es fútbol, es un espectáculo vinculado al fútbol. El fútbol tiene sus reglas y la Kings League le dio vuelta a las reglas del fútbol para sumarle las propias y luego provocar este espectáculo. Yo creo que hecha esta distinción, ahora tendríamos que hacer una pregunta. ¿Qué puede aprender el fútbol de todo esto? Bueno, mucho y poco. Poco desde lo netamente futbolístico porque los penales no serán como shootouts como lo hace la Kings League o como lo hizo o quiso hacer la MLS en sus orígenes porque no entrarán los presidentes de los equipos a patear penales porque no hay cartas que vayan a reducir el número de futbolistas en el campo en un partido de fútbol de verdad, pero de lo poco que puede aprender el juego mucho, mucho puede aprender el entorno del juego, el paquete. Pueden aprender mucho de lo que provoca que muchos jóvenes sigan la Kings League con mayor atención que el juego en la actualidad. La Kings League fue un fenómeno en España y como tal quizá lo tendríamos que analizar por qué se convirtió ahí en un fenómeno. ¿Qué hizo la Kings League para hablarle a los jóvenes? Creo que eso ya se dijo, ¿no? Creo que la respuesta es que se acercó a los jóvenes con aquello que ya les parecía familiar. Usaron youtubers, streamers que ya les hablan a los jóvenes para llevarlos al fútbol. Pudieron llevarlos al básquet, pudieron llevarlos a las carreras de carros, de motos, al teatro, pero los llevaron al fútbol porque el fútbol también es popular y también es conocido. Lo que ha perdido el fútbol es la cercanía, la proximidad. El fútbol ha dejado de hablar con los jóvenes diariamente como sí lo hacen los streamers. El fútbol se ha ido cerrando cada vez más y los personajes del fútbol son conocidos pero no son cercanos. Quedan expuestos en escaparates que les están quedando cada vez más lejanos a los jóvenes. ¿Qué tiene que hacer el fútbol? Acercarse hasta convertirse en algo que de nuevo sea conocido. El fútbol cierra entrenamientos a la prensa, limita acceso a los futbolistas, es caro verlo porque los derechos de televisión son caros de adquirir, las entradas a los estadios son caras, los clubes no abren más que una o dos veces sus entrenamientos a los aficionados por temporada, cada vez se convierte en un deporte exclusivo y también excluyente, lejano. La Kings League podrá durar uno, dos o tres años o no existir más, pero le ha dado una lección al fútbol. Si te alejas, no vas a construir afición. Este producto creció, la Kings League, porque hizo de personajes cercanos y conocidos, los metió en un formato de juego para darle proximidad al aficionado. Lo hizo con personajes que quedaban ya dentro del consciente del joven. Lo hizo por la proximidad de los protagonistas. Ese fue el éxito. Si el fútbol no apuesta por la proximidad, quedará en un momento lejano para todos y no solamente los jóvenes. Es como la película de Kevin Costner, que tan famosa se hizo además. Costner, propietario de un terreno de maíz y fanático del béisbol en el medio oeste estadounidense, construye una cancha con el sueño de poder tener ahí a sus ídolos cercanos. Y una voz lejana en algún momento le dice si lo construyes vendrán. Si lo construyes vendrán. Y eso le va generando una ansiedad como que se trató el mensaje. Bueno, el mensaje era que si construyó una cancha, sus ídolos llegarían a esa cancha. Y sus ídolos llegaron a esa cancha. En la película, luego posteriormente, las grandes ligas lo llevó a jugar al béisbol a esa cancha en el medio oeste, en Iowa, en Estados Unidos. Bueno, si lo construyen, vendrán. Eso es lo que tiene que ser el fútbol. Si te acercas a ellos, los jóvenes vendrán. Si construyes proximidad, los jóvenes vendrán. Ese tiene que ser el mensaje. La Kings League le enseñó mucho al mundo del fútbol. Mucho. Y tiene que aprovecharlo. Y aprender. ¡Gracias!